¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal! Bueno, reseña definitiva. La Jorfer Classic, sí. Ya llevo ya un tiempecillo probándola, como 5 o 6 días probándola. He de decir que no es una fragancia para todo el mundo. Estamos hablando de una fragancia de las viejas escuelas. Desde el año 1978, John Winnegrat es el perfumista. Decimos que la fragancia, claro, evidentemente, es de ámbar amaderada. 18 notas. Se lanzó, como digo, en el 78. Ya sabemos la tendencia clásica de aquel entonces. Eran muy aromáticas. Muy el estilo de Barber Show y demás. Aldeidos, estragón, esclaréa, bergamota, limón y notas verdes. Un corazón de tabaco, sándalo, raíz de lirio, pachulí, rosas, cedro y jazmín. Y un fondo de ámbar, almizcle, vainilla, muco de roble y abatonca. Todo ese compendio de notas es lo que lleva esta fragancia. He traído aquí, para que os hagáis también una idea de cómo puede ser el olor, esta Dracar Intense Eau de Parfum de Guy Lagos. Es una que puedes sentir el olor parecido de aquella época de finales de los 70, principios de los 80, cuando las fragancias eran pesadas, eran con notas aromáticas, con las notas de esclaréa, digamos, tomillo, el anís y demás, que la veo con un poco también evidentemente anizada. Son de tipo Barber Shaw. Evidentemente, estamos hablando de que la tendencia actual es, desde 1978 ha cambiado mucho. Muchos dirán para bien, otros dirán para mal. Yo la considero que es una clásica imprescindible en una colección. Y así que, bueno, he estado probando, por lo que digo, ya llevo probado la Dracar Intense. Tiene un cierto parecido, así, por si no la encontráis en perfumería, la Lager Fair Classic. Y bueno, es muy tendencia a, quizás, o se puede comparar algo más a lo que es el masaje habitual desde, bueno, desde 1932, este es el genuino clásico, el Floyd. Este masaje, pues tiene esas notas de almizcle, madera, sándalo, que le da las notas pesadas de la fragancia. Os hago ese símil un poco en principio, porque desde luego la veo para más de 35 años. Vamos a ver, el tema de probar una fragancia que vaya a más o vaya a menos con respecto a la edad, yo tampoco me puedo meter, os puedo decir más o menos, bueno, hacer una idea, quizás, que es una fragancia madura. Con respecto a la madura, es que no es la fragancia típica versátil para jóvenes de menos de 35 años, ya dije que lo probaréis de todos modos, pero la catalogo como más de 35, estamos hablando, digamos, una edad madura, ya sabemos, de 30 para adelante, o 30, 35 años para adelante. Estamos hablando desde el 78 y con ese tipo de notas. Con respecto a los aldeídos y demás, eso es una fragancia aldeídica, que significa que tiene torna, la molécula, a, digamos, disfrazar también alguna, no a potencial, sino a hacer una composición de la fragancia. Es decir, en la salida, en la nota aldeida, aldeídicas, mejor dicho, lo que le hace, digamos, es hacer como una composición en la salida muy detonante, con una salida bastante potente, una salida, es una salida, no es cítrica, pero sí, digamos, aromática, dice, claro, aromática es todo. Sí, ponemos esclarea, bergamota, el limón, las notas verdes, que empiezan a conjugar sobre todo en esas salidas. Una proyección, una proyección alta de más de 2 metros durante una hora con una buena estela, que está dejando una buena estela. Evidentemente está reformulado porque está hablando desde el año 1978. Entonces, digamos, esa salida que tiene, sí, con esas notas de bergamota, limón, notas verdes y demás, pero nos quedamos con que a los 20 minutos probablemente empezamos a oler un tipo de sándalo, un poco de almizcle, el pachulí, notas pesadas, notas de perfumería clásica y con un olor quizás a un tabaco algo dulce que empieza a, bueno, empieza un poco a oler ese tabaco con todas esas notas mezcladas, notas verdes y potentes de la perfumería. En el fondo, el almizcle, la vainilla, el mugo de roble, el abatonca, el ámbar y demás, tiene esa perdurabilidad que va a dar total del rendimiento entre 5 o 6 horas, más o menos 5 o 6 horas. Quizás llegue hasta la séptima hora, dependiendo si es día un poquito más frío, para otoño e invierno, no lo considero tampoco, bueno, primaveral, depende si es día lluvioso y demás. Es la típica fragancia de barbería, de lo que estoy diciendo, de barbershop. Dracar Intense es una de ellas y el que se haya, digamos, echado después, este el Aftershave Floyd, pues ya sabéis de lo que estoy hablando directamente con la fragancia de aquí. Por eso, digamos, esa similitud. Esas notas que le da, esas notas florales, esas notas de notas verdes, de notas potentes, con esa madera, con ese sándalo, con ese patchouli, es lo que caracteriza a esta fragancia, la Jeffer Classic, en la concentración o de Toilet. Que decían que antiguamente duraba muchas más horas y demás, pero bueno, es un imprescindible. Yo soy, digamos, me gusta siempre comparar las fragancias clásicas con la tendencia actual de ahora, que ya sabemos, son tirando a lo cítrico, a lo dulce y demás, que no tenía nada que ver con aquella época. Bueno, desde el año 78 se sigue vendiendo, ya está reseñada, aquí os lo dejo en el canal. Es una opción, si queréis, digamos, hacer un regalo a alguien, persona madura, más de 35 años para adelante. Evidentemente no es una fragancia versátil. No se le ve una fragancia que, pues no, no se le ve una fragancia versátil como para ir de tirar todos los días de esta fragancia. Hay fragancias, evidentemente, mucho más versátiles y demás. Pero sí la veo para ocasiones que va un poco especial y demás, o que simplemente queréis probarla en determinado momento, en determinados usos de la misma. Entonces, nada, color este lambarino que llevamos, típico, pues ya sabéis, el genuino, el Floyd. Y muy acorde a, esto es una tendencia actual, que ya está lanzada en el canal también, en la Dracar Intense. Pues es más o menos de ese estilillo. Yo la veo bastante bien para el uso ocasional. Ya digo ocasional. No es nada versátil, lo puedo decir, no es nada versátil. Abstenerse también gente que quiera fragancias cítricas y nada. Y eso olvidaros totalmente. A lo dulce, a lo cítrico y demás, eso olvidaros completamente. Y bueno, tenía que reseñar. Al fin y al cabo fue un regalo. Fue la primera que lanzó Karl Lagerfeld. El diseño, por lo visto, lo hizo él. Dijeron que por lo visto era, bueno, que el tapón era metálico y ahora es de plástico. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se ahorra en también contes de producción y demás. Reseñado queda. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por visualizar.